Así es compañeros en estudio, buenas tardes, nos encontramos desde el municipio de Copán Ruinas, precisamente en donde se encuentran las pilas de oxidación y el relleno sanitario. Nos acompaña acá el señor alcalde municipal, ingeniero Mauricio Arias. Ingeniero, Copán Ruinas está necesitando ya, es una necesidad prioritaria en este sector del occidente, un nuevo relleno sanitario, unas nuevas pilas de oxidación de tratamiento de aguas negras, ya que incluso podemos ver los daños que ha causado el río en las estructuras de estas pilas, por lo que se está haciendo el llamado al gobierno central para un proyecto nuevo. Bueno, bienvenido, muchas gracias por la oportunidad. Realmente ha sido una preocupación de Copán Ruinas como destino turístico de no tener los servicios aptos para que puedan dar servicio a los ciudadanos como los visitantes. Y más, Copán Ruinas al ser un destino turístico, hemos visitado por muchas personas de diferentes países del mundo y la imagen como país es lamentable. La debilidad nuestra son los pocos recursos o presupuestos municipales que no nos permiten dar respuesta a esto. Pero es importante que el gobierno central ponga los ojos en Copán Ruinas y en este caso hacer un llamado a la presidenta Xiomara Castro, que priorice Copán Ruinas como destino turístico que es, debería tener servicios de primera calidad. Como ustedes han podido apreciar, el riesgo ambiental que es el botadero de basura que actualmente funciona aquí en Copán Ruinas y también las lagunas de oxidación que fueron dañadas por los huracanes de Tayota y las recientes lluvias que ya los bordos de protección pues prácticamente colapsaron y con estas lagunas con las próximas lluvias, obviamente pues van a ser afluentes del río Copán, lamentable. Por lo cual es propicio, verá, que apoyen a nuestro municipio. Actualmente estamos solicitando la licencia ambiental en mi ambiente para hacer el estudio del relleno sanitario. Estamos adquiriendo un predio de ocho manzanas precisamente para que funcione este relleno sanitario y permite el manejo adecuado de los desechos sólidos. Como les mencionaba, la habilidad de los propuestos municipales pues son pocos. Hay también las políticas de los diferentes gobiernos. En el actual no hay diferencia tampoco que... La ley dice transferir el 11% a los municipios, lo que transfieren es un 5.8, 5.9%. Donde aproximadamente a cada municipio pues le quitan, según la ley, 15 millones. Si estos municipios contáramos con esos 15 millones, póngale ya, son 150 millones, que nos permitiría realmente abordar muchas de estas problemáticas. Por eso urge la descentralización, urge el cumplimiento de la ley para adoptar de recursos a los municipios y de esta forma pues puedan desarrollarse. Por ejemplo, para los países desarrollados europeos, pero se cumple la ley, se dan las transferencias y el gobierno central complementa. Pero yo creo que es importante un diseño, un cambio, ¿verdad? En las políticas como se han manejado y permita para que nuestro país pueda avanzar. Así que les agradezco a ustedes, ¿verdad? Y ojalá, ¿verdad? Que esto llegue a oídos de la presidenta Xiomara Castro. Y, mire, ponga sus ojos en Copán Ruinas para tener un apoyo, ¿verdad? Y potenciar Copán Ruinas con todos sus servicios, ¿verdad? Tiendo una imagen para el país. Muchas gracias, ingeniero Mauricio Darias, alcalde municipal de Copán Ruinas. Y como pueden ver en las imágenes, pues son condiciones precarias las que ya presenta el actual relleno sanitario y también el complejo de las pilas de oxidación. O sea, el río está aquí a milímetros de una de las piletas. Esto significa que con una inundación, con un deportamiento del río, pues se podría abrir más la brecha ahí y toda esta contaminación que haría en el río Copán afectando a las comunidades río abajo. Compañeros en Estudios, las imágenes son de Ariel Martínez desde acá. Vamos a regresar con ustedes allá. Bien, con ustedes.